tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar batallando con armadura de diamante con armadura de diamante mi amigo va a estar usando armadura de diamante no de nerita no diamante claro cómo dónde estás pues esto es de donde estamos aparecimos sí 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 porque lo tenemos que buscar y batallar pero no sé dónde está lejos porque te vale o necesitamos batallar los días de buscarme y todos se incluyen con los tacos ¿Para qué te vas lejos? No me voy lejos, tú se quitan. ¿Pero dónde estás? Tú quieres saber. No, porque... Pero se quita de ti. ¿Arriba de una montaña? No. Que sí quita de la montaña. ¿Estaba después de... Después de me llegué? Después de... ¿Después de ahí, eh? Sí. ¿Y pasaste un río? Ah, un río aquí, hasta un río. Hasta ahí estoy y visita, búscame ahí. Entonces quito de ahí. No, se me ha ido a algo. Necesito buscar una cueva. ¡Ya te viste! Soy nederita mejorado. ¡Pumbre el tobito! ¡Ya me pido tu caballo! Sí, por la de comida. Gracias por el sí, mire. O sea, también puedes hacer trampas tú. ¿Por qué dice? Trampas, trampas de... Si tú me ves, puedes hacer trampas. Ven, Kevin. No. No, pues tú me tienes de dopear. Yo te dopeé ya. Pero no... Ni... Ni... Ya... Ya... ¡Kevin! ¿Qué? Tenemos que batallar o no correr a la... Como niña. Sí, pues ya es de noche, hijito. ¿Ah? Ya no te veo. Usted se quita... Ya te fuiste más lejos. ¿No me ves? Ya, ya te veo. Tengo poquita vida. Me lo pido un zombie. Tiene armadura de nederita. Pero ahí no tenía. Pero yo no tengo armadura de nederita. Sí. Yo tengo armadura de nederita, pero no. Pero solo tengo armadura de nederita. Y no... ¿Lo que ve? No, eso me ve. Ay. ¿Por qué te vas lejos? ¿Por qué sigues corriendo? Caballitos, caballitos. Y no pese a mis caballitos. ¡Aún me vas a matar! Tengo un medio corazón. Mentira, mentira. Por tu se... ¡Ay, yo no! 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 ¿Me dieron un poquito qué? ¿Un poquito qué? ¿Me dieron un poquito? ¿De qué? ¿Un poquito solo? ¡Vaya! A lo menos ese escudo no me... No me salgo... O sea, ¿me dieron un poquito solo o qué? Me dieron un caballero y hay oro. ¡Voy! ¡Vete! ¡No te vayas! ¡No sé, no sé! ¡Tim, tim, tim! Ok, Tim. ¡Tim, tim! ¡Vamos en Nether! ¡Vamos en Nether! Ok, Nether. ¿Cómo vas al Nether? Con... ¿Yo con Isaac jugamos en Nether? ¡Ay! ¡No me pregues! ¡Yo no metí un poquito de vida! ¿Tengo poquita vida? ¡Déjame! ¡Tim! ¡Quiero matar ese esqueleto! ¡Por eso te estaba pegando! ¡O sea, no me lo pegues! ¿Tiene poquita vida? ¡Sí! ¡Tres corazones! ¿Tres corazones? ¡Sí! ¡Yo tengo medio corazón! ¡No! ¡Todavía te sigo pegando! ¡Bye! ¿Cuántos corazones tienes? No lo sé, pero aquí te vas a morir. ¿Por qué? ¿Sólo porque tienes un encendedor y una lava? ¡Vuelta y tres corazones! Lo menos tienes manzanas doradas. Sí, lo menos sí tengo. ¿Apuedo otro caballo? ¡Lo siento, sé! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah, gracias! ¡Ayuda! ¡Ah, gracias! ¡Me desagradaré! ¡Me desagradaré! ¡Me desagradaré! ¡Ayuda! ¡Tres corazones! ¡Suéle, no! ¡Suéle, no! ¡Please! ¡Ya se me desagradaron todos mis mamás dorados! ¿Cuántos tenían, o menos? ¡Eh, tres! ¡Oh! ¡Me des un poquito solo! ¡Te voy a matar! ¿Qué le pasa a su montaña? ¡Cierto! ¿Qué le pasa? ¡Se mueve así! ¡Ajá! ¡Qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Qué le... ¡Eso no me va a dar perder, please! No, ya, ya, ya te... Ya te fuiste lejos, lo menos. ¿Verdad? Sí, lo menos que sí. ¡Ay, no! ¡Qué le me puso YouTube! ¡O sea, aquí le puso esa montaña, mira, Tim! ¡Vamos a ir hasta allá en la montaña! ¡No, no, no! ¡Vamos a ir a la montaña! ¿Eso más? Ok, chicos, hasta aquí dejamos el video. Ok, aquí estamos en segunda parte. No es cierto, del mismo video. Pero... No hemos matado a él. Tenemos que matarlo. ¿Y hola, Kevin? Vamos a ver. ¡Suéltimo, Suéltimo! ¿Cuántos corazones? ¿Tienes? ¡Cuatro! Ahora me dejas darte tu agua ya. ¡Ja, ja, ya tengo otra agua! Tendrían cuatro tubos. Uno, tres tubos. Lo bueno, ya tengo bastante corazones. Me voy a guardar ese lado para tomarte. ¡Ay, no, porque la tiré por atrás! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Quemo! ¡Un cura! ¡Uy! Te voy a quebrar tu escudo. ¡Se gasta, no te acuerdas! ¿Cómo no te quemas? Tengo manzanas doradas. ¡Gracias, zombis! ¡Gracias, zombis! ¡Vamos a subir segundo, Patty! ¡Esta va a ser mi venganza! ¡Ajá! ¡Esta va a ser su venganza! ¡No salí de juego! ¡Ok, chicos! ¡Hasta aquí llegamos el video!